Hola, buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Rosa. Bienvenidos a Belleza Natural. Miren lo que les quiero mostrar el día de hoy. Les había dicho que les iba a grabar un video cuando estuviera todo así, y el hibisco es lleno de flores. Y miren qué bonito. Díganme si no es una belleza. Miren, no quise quedarme con las ganas de mostrárselo para que miren lo bonito que se miran las flores. Entonces, quise compartir esta belleza. Díganme si no es una belleza. Muy, muy bonitas las flores. Ya ahorita ya tiene bastantes, bastantes, y todavía tiene muchos botones que le faltan por abrir. Pero miren qué bonitos. Díganme si no están tan hermosos. Yo como soy una amante del color rojo, se me hace una belleza mirar esta explosión de color aquí en mi jardín. Miren qué hermoso. A mí me encanta el color rojo, color rojo y color kinder. Y cuando miro esta belleza, no hombre. Me vuelvo loca porque se miran hermosas estas flores. Miren, les voy a enseñar la otra. Esta tiene menos, pero también miren qué bonitas. Miren. Miren, también estas. Estas como que son un poco más rojas. Y como que está más grande la flor. Pero también están, están hermosas. Muy, muy bonitas. Me encantan. Me encantan. Ay, estos colores. Miren. Con decirles que mi carro es del mismo color. Porque como me encanta este color, no pude haber escogido otro color. Que hasta mi carro es de este color. Pero miren qué belleza. Están tan bonitas estas flores. Y como ya tiene bastantes, dije, les voy a compartir cómo se encuentran en plena floración. Miren qué belleza. Bueno, eso es todo. Nomás quise mostrarles un poco de cómo estaban ya los jaibisques. De que ya, ya están en, en su floración. Y para que miraran y compartirles la belleza que tengo aquí en mi casa. Eso es todo. Hasta aquí el video. Cuídense mucho. Besos. Hasta pronto. Bye.